Mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperamos que haya sido de su completo agrado. Aquí es Josué, lo pasamos espectacular, como siempre, un programa diferente, y aquí es la mueblería en Aguada, Mueblería La 15. Eso es así. Vimos unos muebles y unos enseres espectaculares, que ya yo vi dos o tres cositas que ya las tengo ahí para separarlas. Mi gente, usted quiere un buen lugar donde pueda adquirir su juego de salas, juego de comedor, quiera adquirir su juego de cuarto, lo que usted necesite para mueblar su hogar. Mire, Mueblería La 15 en el pueblo de Aguada, aquí en Nativo Alers, aquí hacen entrega al servicio espectacular. Yo usted vio y compartió con personal de aquí, de la mueblería, y lo invitamos a que apoye los comercios de aquí, los comercios locales. Así es Josué. Así que queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial, Plaza Escafé, allá en Plaza Valle Verde San Germán, a los muchachos de Junior Master Cup en Hormigueros, y a quien más. Y vamos a agradecer también a la línea Prolux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas en el pasillo en Moca. Y recuerden que tienen una cita con nosotros los viernes a las 7 de la noche por el 12.2, sábados 11 de la mañana por el 12.2, y los sábados a las 2 de la tarde por el 12.1, y por Liberty 2.12. Y recuerden buscarnos en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Mi gente, los dejo porque voy a estar observando por ahí, buscando algo para mi hogar. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV.